Chiquillos, pues ya salimos del tianguis y ahorita ya vamos al dentista. Primero Omar y luego yo a la una de la tarde. Yo creo que aquí hay parquímetro. ¿Aquí? ¿O quieres más adelante? Pues si no. Bueno, sabemos, bueno, ajá. Se siente tan mal que te metas en este carril, pero pues es que así son las calles. No son los sentidos. No son los sentidos y eso me confunde. No, yo no aguantaría. Había unos enfrente, ¿no? De la clínica. Creo que sí. Tijuana me confunde un poquito, pero a la vez Tijuana facilita muchas cosas. Tengo sentimientos encontrados. Tómale el último sorbo a tu café porque a partir de hoy... No, no me voy a rir. No te rías, me voy a rir yo y no te va a gustar. No, me llevo y no me aguanto. Ok, pues ya con mi bellísimo atuendo. Chiquillos, pues ya comimos, me lavé los dientes. Quiero caminar muy despacio para allá. Ya no, ya, o sea, ya me están entrando los nervios, la ansiedad. Ay, no. Y si me duermen completamente, o sea, nomás despierto y ya no están. Ya están, ya estamos en la encenada acá, ya estás en la casa. Ya pasó una semana. Bueno, chiquillos, vamos a entrar a ver si a Omar les alcanza a grabar algo o de perdida tomar una foto. Ahí tú te encargas. Sí. Yo no sé por qué existen esas muelas. Las odio. Atentamente yo. ¿Cómo te sientes? A ver. Bien. Te voy a entrevistar. ¿Cómo te sientes? Ah, bien. ¿No te sientes nervioso? ¿No? No quiero que llegue la una. Es que si te pones nerviosa más. Sí, 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 sí. Sí, la. Mira, mentalízate, te hago pasar. Ni modo. La primera vez no tuve ni la oportunidad de ponerme nerviosa. Entonces por eso me siento muy nerviosa. Ajá. Así que bueno, vamos a ver cómo le va. Les cuento, chiquillos, que a Omar ya le hicieron su endodoncia. Creo que no puedo sonreír, güey. Bueno, vamos a desayunar. Bueno, yo ya desayuné, no es como comida, pero pedí un montón y este calote de camarón con verdura. Es faux. Realmente se llama faux. Y pues vamos a probar. Provechito. Me da vergüenza llorar. Pues tranquila. Yo no soy tranquila. Pero lo que me da mucha ansiedad es cuando me ponen como las pinzas. ¿Y qué tal? No, es que yo sufro mucho las anquinas. Entonces siento que se me resaca la garganta. Entonces es como que una cosa lleva a otra. Me dan anquinas. Luego caen pitiendo la garganta. No sé si me escuchan. No sé. Creo que sí. Pero ya salimos. Como cuánto fue menos de una hora, ¿no? Por las dos. Yo creo. Es que sí entraste a la pura hora y saliste como a la hora 20, pero no... No, es que no entra la pura hora. Bueno, no, ajá. Ajá. Y aparte, pues obviamente no es que empiezan en cuanto entras. Pero en este día... Ajá. No, la neta. No sentí cuando salió la primera muela. O sea, obviamente sentía como que... Le raspaban y así, pero no sentí cuando salió. La de arriba sí sentí un poco más. Pero pues bueno. Ya me quiero ir a casita. Así que... Gracias al doctor David Martínez, que me sacó mis dos mulitas de juicio. Y también al entodoncista Oscar Pasarín. Muchas gracias. La verdad me atendió súper bien. Así es, chiquillos. Así que... Ahora sí, vámonos para Ensenada. Ya no para el tianguis. O Ensenada. Hola, chiquillos. Buenas noches. Les quiero contar que hoy es viernes. Me habían sacado las dos muelas de juicio el miércoles. Ayer, la verdad, solo sentí un poquito de presión de este lado. Pero nada de dolor. Como pueden ver, no tengo inflamación. Me siento, pues la verdad, bastante bien. Me estoy arrepintiendo de no haberme sacado también la de acá. Pero pues es que la verdad no hubiera podido comer nada. Mañana es mi último día comiendo cosas frías. Y ya pues a partir del domingo ya puedo comer como que un poquito más de cosas tibias y calientitas. Porque ahorita se antojan mucho por el clima. Pero sí, chiquillos. Eso les quería contar. Les estaré actualizando. Yo creo que el domingo. Obviamente no les quiero mostrar la parte adentro de mi boca. Porque eso es un poco como que personal. Pero pues me siento bastante bien. O sea, yo excelente. Así que el domingo nos vemos con otra actualización. ¡Holi! Hoy es martes. Martes por la noche. Se me olvidó grabarles el domingo. Pero es que la neta se me olvida. Porque como nada me duele, todo se me olvida. Pero les quiero contar. Me he sentido súper a gusto. Nada de dolor. Mañana nos toca ir nuevamente. Bueno, según yo, no me van a hacer nada. A Omar le toca que le terminen su endodoncia. Y pues estamos emocionados. A mí ya solo me faltaba una muela de juicio. De hecho, justamente hoy me terminé el antibiótico. Porque lo tengo que tomar por seis días. Entonces pues ya se acabó la empastillada. Ya no siento como que tantos nervios o ataque de ansiedad. Ahorita ya siento como más tranquilidad. Porque sé que lo que ya me falta ya es solo una muela. Entonces va a ser muchísimo más fácil la recuperación. Porque, bueno, a lo que a mí me mencionaron es que normalmente las muelas de juicio que más duelen, aunque nada me ha dolido, son las de abajo. Cuando te las retiran. Y la que me falta es de arriba. Entonces supongo yo que va a ser muchísimo más sencillo. Así que mañana les vamos a bloguear también para que ya termine lo de como que la primera etapa. Eso es lo que les quería contar. Así que nos vemos.